Música Los 150 años de la Universidad Nacional de Colombia también se celebran en la sede Manizales con la realización de actividades académicas, recreativas, deportivas y culturales Y verdaderamente reconocer en este tiempo los 150 años que tiene nuestra universidad contribuyendo al país, a la ciencia, a las artes, a la filosofía La historia y evolución de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales fueron contadas durante esta celebración La sede Manizales tiene sus 70 años de haberse fundado los cumpliremos ahorita en marzo del 2018 y estamos muy contentos por ello que la universidad desde la región le contribuya al país Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos Con la cámara de Andrés Almeida, informado para la agencia de noticias, Juan David Martínez Pérez